DJ Noon y sus baladas y boleros Como yo te amo, como yo te amo Convéncete, convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate, olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Como yo te amo como yo te amo Como yo te amo, convéncete, convéncete Es que estás enamorado, es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado, es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado, enamorado Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es respirar el aire más profundo Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado Haz amigo el favor De no hablarme de ella aún Todavía es mi pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre Que aún mi alma está hecha a jirones Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Pásame el favor De llevarme muy lejos Han venido a contarme Que has vuelto a aparecer Y quieres verme Estás arrepentida Que has cambiado de vida Que por pensar en mí Que por pensar en mí Casi duermes Pero ya no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué Con creces Toco madera No vuelvo junto a ti Por más que quieras Porque el quererte Te juro que me ha dado Mala suerte Toco madera No quiero tu cariño Aunque me muera Y por mi parte Me vale más perderte Que encontrarte No insistas No me engañes El zorro pierde el pelo Nunca las mañas Ni digas Ni digas que has cambiado Que te has encaminado Porque lo sé muy bien Son artimañas Pero ya no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué Con creces Toco madera No vuelvo junto a ti Por más que quieras Porque el quererte Te juro que me ha dado Mala suerte Toco madera No quiero tu cariño Aunque me muera Y por mi parte Como han pasado Los años Como cambiaron Las cosas Y aquí estamos Lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado Los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos Frente a frente Como dos adolescentes Que se miran Sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos vivimos Que nos vivimos Por entero Y en secreto Murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él Y con él nos fue en polviento Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Música 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 Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme tu desdicha ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se ha improvisado? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer A estar contigo Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer ¡Suscríbete! 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 Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí?